Vamos siempre a por volados, vamos lo encontraremos Del paraíso al dar y nuestro infinito hay trasliderar Desafiaré los misterios de venana Del peligro habrá, combatiré sin temor Tu fuerza será que el amor viviré así Coraje, sin fin, conmigo estás, nadie nos vencerá Pelearemos por amor y gloria, viviremos para contar la historia Ya no habrá nada imposible, nadie morirá, seguiremos de pie Vamos siempre afortunados, vamos orgullosos, vamos Como al viento, solo es cuestión de ir Vamos con los pies pingamos, con la suerte a nuestro lado Del paraíso hallar, solo debemos ir por libertad De control